Muy bien, ya ha confirmado que el audio está bien, podemos jugar el Digimon otra vez, o no, si, pues estoy aquí, pues estoy aquí, estoy aquí, verdad, pues no, si, no, si, eh, vamos a ver a mis monos que estaban, la última vez que los vimos, en el episodio anterior estaban dormidos con una caca a un lado, tanto como pan, como como queso, vamos a despertarlos, va a prender la luz, va a limpiar la caca, esa puerta que tiene, chinga, no va a despertar, pinches tamagotchos, tamagotchos, vámonos atrás, vámonos aquí, a ver, tú también tienes caca, sí también tienes caca, vámonos hasta afuera, vamos a esperar una hora, a ver si se levantan, a ver, hora de cabrones, que tienen, tienen cosas que ser, 5 horas, ya, ahí está, uno levantado, y como siempre, que asustan, enojado, porque nada lo complace, cabrón, y vas a tragar, hasta que te hartes, oigan, alguien de verdad, explíquenme, que cupo hacer para que evolucionen los discorromones, cupo esperar 3 años, 10, 3, porque apenas tienen, creo que 2, son nenes todavía, bebés, son bebés bellos, con colmillos, todos gordos, creo que está satisfecho, sí, pero le falta fuercita, y a ti, hijo de tu puta madre, evolucionó un agujón, ¿cuándo evolucionaste, güey? ¿por qué no me avisaste? es hermoso toda la vida pinche pan te amo cabrón eres hermoso ojalá me sirvas para ganar peleitas poder comprar más huevos y tener así un Juan para que eso esa es la intención de estos videos, que en cuanto tenga Juan se acaba la serie a menos que le piden que siga, cosa que no creo porque casi nadie ve estos videos a ver cabrón vamos a darte fuercitas pues el otro no me pide, está feliz siendo un Agumon cosa que a la que tú nunca vas a llegar pinche que esto se quedará así para siempre como un bebé como un bebé existen los Digimonos Shiny ah si, no mal es que acá tienen otro nombre cuando son Shinys este cabrón a ver si el otro evolucionó pasando en mi puta edad que hice para que evolucionara dejarlo dormir a lo mejor este evolucione un poco después a ver si me toca que es un Betamon o otra cosa vamos a darle puercitas y vamos a ir a pelear yo creo que ahora sí le armas órale mira ahora sí hasta vintas bolas de fuego igual las escupas así en arquito porque no sé pinches bolas de fuego mágicas como si fueran flechas como el Breath of the Wild me dieron ganas de jugar Breath of the Wild creo que aquí se va a acabar esta madre ocupa medicina ah no, no, no es que aquí es para los ítems que no tengo ninguno vamos a ver que más le puedo dar este win vamos a darle puercitas atómicas come come más hermoso Agumon bellísimo te amo pinche pinche pan evolucionaste cabrón quiero un bimón para que evolucionen vidramón porque me gusta un chingo el diseño de vidramón y sí mi otro sueño es que esta gomón evolucione a no, ya dije que te era el amor pero no, también que estaría vergas que si sea un homemón o me cacas ¿tú qué quieres? todo me hace falta todo vamos a pelear nomás te voy a dar fuercito ahorita porque quiero que vayan a pelear a tu y el pan a ver si así ganan ahora que ya uno es es más cuartillo porque tú si fueras tú solo pierdes pinche queso pinche queso ah, es verga a ver te voy a dar pastillitas pao 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 los anabólicos para que estés bien fortote como la historia Jimens ah, no que eso fuera muy de principios de los 2018 ya ni hice nada de deportes ni nada ya no veo tele ahora si vamos a ver vamos a ver ahora si van a pelear contra vacunas que yo tengo como que la sensación de que son más fáciles pero pues voy a que me equivoque a ver dos contra tres vamos ganen yo aquí los veo porque no no tengo ningún control sobre esta pelea vamos Agumon ataca tú eres el fuerte aquí eso cabrón creo que todos los voy a perder no valen ver, hagan pinches monos órale cabrones ustedes también tienen 100% ataquen a la vez eso más vale que se los chinguen a los dos quiero que este palmón arden llamas que estoy diciendo obviamente mis monos van a perder es una porquería es una porquería los dos monos y eso que yo nomás desconfiaba de que son los dos una porquería vamos cabrones pégales duro ya están empatados tienen una oportunidad de ganar ya perdieron Pokémon es mejor que Digimon Pokémon es mejor que Digimon vámonos voy a tener que entrenarlos otra vez y de seguro el queso va a estar enfermo que no, no, yo no quería eso los controles del Wonderswan voy a pelear con el crador vamos a verlos estás enfermo no, nomás me bajó el poder amo amo y señor ranito nomás me bajó el poder vamos a darte tiempo porque ahí tú tienes amor y te hace falta más pelea 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 o te vendo tú di puedo hacer las dos cosas también puedo venderlo y cambiarlo por otro monstruo por este sale más fuerte pero no porque contigo tengo mucho tiempo y sé que puedes evolucionar en algo chingón si resulta que también eres un agumón me voy a robar ni para entrenar sirves vamos a ver ¿qué es? me traigan esto ya tienes más forcita bien hecho ahora evoluciona te voy a dar una hora para evolucionar panique eso mira que hermoso el agumón con su diseño basado en el en el spawn y sigue teniendo dos años de edad no me dan dinero porque evoluciona el mono a ver no, no tengo dineros no tengo dineros no tengo dineros nada de dineros y aquí tengo para estos y estos y huevitos acá están los huevitos arriba acá, acá, acá aquí me puede salir aquí me puede salir un yuramón aquí un pollamón 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 y aquí un ponimón y aquí el que ya tenía por eso es gratis vamos a salirnos vamos a darle para que pase un rato de unas una hora nada no ocupa nada nadie otra hora otra hora cinco horas ahí está ¿cuánto que es queso? ¿cuánto que? pinche queso pinche queso ¡ya es agumón! ¡al fin! y bueno, así sigue siendo más pedinche de los dos agumones pinche queso a ver si puedo ganar una pelea con ustedes cabrones como los dos en agumón como los dos en agumón voy a poder comprar un botamón y medio y medio dejarlo a suerte para que salga un metamón y que sea un limón diferente ¿verdad? no sé no me complace mucha idea no me complace mucha idea preferiría que tuviera otra especie para que tenga otras líneas evolutivas diferentes ah mira estoy pidiendo algo pan y ese milagro es que no tengo nada y tengo cacas aquí límpiame los cacas ojalá te hagas un Skull Gremon te voy a cuidar bien mal ¿o qué otra cosa puede ser si es malo o qué o Gremon? es que pinches de Gremon se pone a hacer como cinco formas diferentes cada uno con un de Gremon puedes tener casi todos los 1800 que hay traga traga a ti si te voy a hacer pelear a ver los que hayan jugado este juego que dudo mucho que haya alguno por ahí viendo el video como desbloqueo los otros tipos de entrenamiento porque este es bien aburrido además así tendré más variedad a la hora de darle pues así para que me hacen aquí las tres versiones aunque presento que va a ser uno para la etapa adulta y otro para la última y otro para la mega porque así como ahorita son morritos pues no pues no hay que proteger a la juventud hay que proteger a los niños que son el futuro del mañana son el futuro del mañana vamos a darte pastillita come quiero que vean cuando comen los dientes de Agumon se ven bien de película de horror Agumon de terror te falta fuerza y tienes caca además que es asqueroso traga yo te voy a llevar a entrenar un ratito para que vayan a pelear los dos antes de acabar este episodio de Digimonos con el rano Digimonos una aventura compartida dale adentro bajo ya ganaste bien hecho cabrón por así otra pues para que estén llenos azul con fuercitas yo quería que me saliera Rhinamon Rhinamon es más vergas porque en el anime eres más chingona yo quería que me saliera Rhinamon dale Gumon no le hagas caso tú eres más chingona Gumon pero es que Gumon es feo a ver cuando me estás de fuercitas porque falta una y a este cabrón también no sé me voy a cometer un error posiblemente pero vamos así hablamos a pre contra virus a lo mejor son más fáciles los virus a lo mejor lo dudo vamos cabrones después después Hércules 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 con la película del doctor Flavio gáneles gáneles ustedes pueden confiar en ustedes van perdiendo van perdiendo otra vez a ver me han hecho aunque seguro si ya me lo regresaron porque confío en ustedes niños porque porque confío en ti que eso porque confío en ti y pan no 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 funciona ya van a perder se me han hecho de vivir un día más porque esta vez casi ganan es más vamos a intentar ahora contra vacunas posiblemente las vacunas sean más fáciles como ya pensaron porque si se fijaron acá se leen dos rookies y con las vacunas si salen si salen si salen babies si salen bebés A ver Vamos a darle Ustedes pueden Vamos, adelante Ganen, ganen Se lo encontré puros bebés Si pierden, son unos idiotas inútiles Ustedes pueden Son burbujas, peguenles ya Ya cargaron muchos sus poderes Y también, órale pan, dale Eso No están igual No puedo creerlo Van a perder contra un puñado de bebés Van a perder contra un puñado de bebés Ay, no puede ser Ay, no puede ser Yo no quiero tener tres agumones Ganen esta, por favor Vamos, ustedes pueden Ustedes pueden recuperar Ven, van ganando, van ganando Órale, órale Burbujas La burbuja No se hace nada Nada Eso es nada Chingada madre Tres, cien por ciento Ya De pinches bebés poderosos No puede ser Pinches de limones Váyanse mucho a la ching Bebúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú